Buenos días, tengan todos ustedes con muchísimo cariño, con mucha alegría. En esta segunda semana del Tiempo de Cuaresma, quiero saludar a todos ustedes, a los que nos siguen a través de las plataformas digitales. Un saludo con mucho cariño aquí a nuestros amigos periodistas, a los camarógrafos, a los reporteros, y pues buen provecho con sus taquitos. Saludo a todos aquellos que nos hacen el favor de recibirnos en sus hogares, en sus oficinas, y de dar seguimiento a esta rueda de prensa. Quiero comunicarles algunos puntos que forman parte de la Pastoral Diosesana y que tienen un impacto en nuestro caminar pastoral. En primer lugar, tenemos la premiación del 34º Festival del Canto Vocacional. La Comisión Diosesana para la Pastoral de Vocaciones y Ministerios invita a la premiación del 34º Festival del Canto Vocacional 2022 que se llevará a cabo en el Areopago Juan Pablo II, ubicado en la calle del Marqués, número 202, Colonia Carretas, Querétaro, el 19 de marzo del 19 de marzo de 2022 a las 5 de la tarde. Sigue la transmisión a través de Facebook Live, página CRO Pastoral Vocacional Querétaro. En segundo lugar, el Sexto Encuentro Diosesano de Codifagulavi. Con el lema, Todos Constructores de la Casita Sagrada, la Comisión Diosesana para la Familia, Adolescentes, Jóvenes, Laicos y Vida, Codifagulavi, llevará a cabo su Sexto Encuentro Diosesano, cuyo objetivo es presentar la alegría del Evangelio a las familias, adolescentes, jóvenes, laicos y vida, siendo constructores de la Casita Sagrada, proponiendo el Camino de Guadalupe al Redentor para caminar como pequeñas comunidades y en sinodalidad con un proyecto renovado en nuestra estructura pastoral. Se realizará el lunes 21 de marzo de 2022 en el Salón Chamali, ubicado en Avenida Industrialización, número 1, Colonia Álamos, segunda sección, aquí en Querétaro. Horario, de 9 de la mañana a 1.30 de la tarde. ¿Cuánto de recuperación? ¿100 pesos por persona? Si asisten, solos. ¿100 por matrimonio? Jóvenes, cooperación voluntaria. Repito, ¿100 pesos por persona? Si asisten, solos. ¿100 pesos por matrimonio? Jóvenes, cooperación voluntaria. Entonces, les esperamos allí en el Salón Chamali para este sexto encuentro de la Comisión de Familia, Adolescentes, Jóvenes, Laicos y Vida. En tercer lugar, retiro cuaresmal para agentes de monaguillos. La Escuela Diosesana para agentes de monaguillos, convoca retiro cuaresmal para agentes de monaguillos, el cual se llevará a cabo en el Seminario Conciliar de Querétaro, el próximo sábado 26 de marzo, en un horario de 9.45 a las 2 p.m. Para mayores informes, al teléfono 44-23-70-58-00. En cuarto lugar, quiero leer el comunicado que emitió la Conferencia del Episcopado Mexicano sobre el tema de la revocación de mandato. Fue dado en la Ciudad de México, el 15 de marzo del 2022, el asunto, la revocación de mandato. Dice el documento del Episcopado. A todos los miembros de la Iglesia en México y a todas las personas de buena voluntad. Muy queridos hermanos y hermanas, los obispos de México les saludamos deseándoles la paz y todo bien en el Señor Jesús. Como nos enseña la Palabra de Dios, el Catecismo y la doctrina social de la Iglesia, reconocemos que todos los bautizados, a la vez que somos ciudadanos del Reino de Dios y peregrinos hacia el cielo, somos también integrantes de la comunidad humana y desde la fe aceptamos nuestras obligaciones para el bien común y nuestro derecho de ver, de participar en la vida pública de nuestros pueblos. Así, el Catecismo de la Iglesia advierte que, si bien la autoridad responde a un orden fijado por Dios, la determinación del régimen y la designación de los gobernantes han de dejarse a la libre voluntad de los ciudadanos. Es por eso, por lo que, en cada proceso electoral, para elegir a nuestros gobernantes, los obispos de México, siempre hemos exhortado a los católicos a expresar su voto acudiendo a las urnas, como un derecho de ver ciudadano y en coherencia con nuestra fe. En esta ocasión, las autoridades electorales nos invitan a acudir a las urnas con el fin de realizar un ejercicio inédito de participación ciudadana. Nos piden manifestar con nuestro voto si deseamos que termine ahora el mandato de nuestro presidente de la República, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, o si, por el contrario, deseamos que continúe hasta terminar su sexenio en el 2024. Siendo la primera vez que se realiza este ejercicio democrático, muchos han expresado su opinión sobre la responsabilidad que tenemos y el modo de participar en esta consulta. Al respecto, los obispos mexicanos les invitamos a discernir en ambientes de oración delante de Dios para que cada uno decida si ha de participar o no y, en caso de hacerlo, en qué sentido deberá emitir su voto. Se trata de una decisión de gran responsabilidad. Busquemos todo lo que más le conviene a México. Damos gracias a Dios por la maduración democrática en México que nos permite contar con el Instituto Nacional Electoral como árbitro responsable de cada proceso electivo, lo cual ha sido un gran logro y ejemplo de democracia reconocido por muchas naciones. Hagamos oración por quienes lo dirigen, lo mismo que por nuestros gobernantes, quienes han de gobernar para todos, más allá de partidos políticos o intereses particulares, buscando siempre la unidad de la nación, de cada estado y ciudad, y el bien de todos, especialmente de los más necesitados. Los mexicanos somos un solo pueblo que ha de mantenerse unido y todos los bautizados hemos de contribuir a esta unidad. Somos una raza con una propia historia, sus valores y sus principios, de modo que no hemos de permitir que nada ni nadie nos divida. sigamos orando por la paz en México, en Ucrania y en el mundo entero, que nuestra madre de Guadalupe interceda por la unidad de nuestro pueblo y por el desarrollo integral de todos los mexicanos. Por todos los obispos de México, Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, presidente de la SEMU, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo de Yucatán, vicepresidente de la SEMU, Monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca, secretario general de la SEMU. Este comunicado con respecto a la revocación de mandato. Y finalmente, quiero comunicarles las actividades del Museo de Arte Sacro de Querétaro. Viaje a Oaxaca, cultura del mezcal y su riqueza arquitectónica. Recorriendo tres afamadas mezcaleras, la ruta dominica de los más importantes conventos, la zona arqueológica de Montialbán, visitando la ciudad que pertenece a la Lista de Patrimonio de la Humanidad en la UNESCO y el Centro de las Artes San Agustín de el Maestro Francisco Toledo. Será del 11 al 15 de mayo del 2022, salida a las 4 de la mañana, punto de encuentro en el Museo de Arte Sacro, costos, habitación sencilla, 11.700 pesos, habitación doble, 9.300 pesos, habitación triple, 8.900, habitación cuádruple, 8.600 pesos. Incluye el transporte, seguro terrestre, refrigerio, cuatro noches de alojamiento, cuatro desayunos, visitas guiadas, coordinación y gestión de visitas. Tendremos además la cena pascual hebrea, 31 de marzo del 2022, de las 20 horas a las 23 horas. Preside un servidor, donativo, 450 pesos por persona, incluye la coordinación, servicio de la cena tradicional, es decir, el cordero, las hierbas amargas, la ensalada, la fruta, el pan asimo y el vino. Complementos para acompañar el ritual, la vela y el encenerar y la logística de todo el evento. Este será un cupo limitado, por favor, aparten su lugar para aquellos que deseen tener una experiencia de la cena pascual hebrea, es decir, una cena así como Jesús la celebró hace dos mil años. Vale la pena tener una experiencia de esta cena pascual hebrea. El baratillo de los mercaderes, 26 y 27 de marzo del 2022, de 11 de la mañana a 18 horas. Encontrarán artesanías, gastronomía, orgánicos, textiles, repostería, panadería, diseño y teatro. Para participar como expositor, enviar un WhatsApp al teléfono 44216939 Para mayores informes, al teléfono 4422124470 y el teléfono celular 4421693253. Correo electrónico, coordinación, arroba, museodeartesacrocro.org. Calle de Allende Sur, número 4, Norte, Colonia Centro Histórico. Ahí les esperamos, pues, en el Museo de Artes Acro de Querétaro. Y finalmente quiero también comunicarles que este próximo fin de semana estaremos caminando la Ruta Agustina del Camino San Junípero Serra. Saldremos de la comunidad de Aguasarca para dirigirnos en la primera jornada hasta Tilaco, segunda jornada de Tilaco a Landa, tercera jornada de Landa a la ciudad de Jalpan, Querétaro. Les esperamos, pues, para participar. Aquellos que deseen, consulten, por favor, la página de Caminos San Junípero Serra. Ahí tendrán ustedes toda la información. Y, entonces, inauguraremos, pues, esta ruta más del Camino San Junípero Serra, la Ruta Agustina a Guasarca hasta Jalpan de Serra. Pues, es cuanto quería comunicarles por esta ocasión. Agradezco a todos, sinceramente, el favor de su atención y estoy para servirles. Gracias, padre. A mí, dos temas. Una primera. ¿Qué localidades ya confirmaron la realización del Viacruces de manera presencial o de alguna otra forma? ¿Y cuál es la invitación a los que hayan ya decidido participar como fieles en estas actividades que congregan a la gente? Y, dos, ¿comparte la idea de que se pueda ya quitar el cubrebocas en el Estado de Querétaro que ya no se utilice, ya no sea un requisito obligatorio? Bueno, por la primera parte, en esta próxima semana, a nivel eclesial, en coordinación con las autoridades, vamos a definir el tema de los Viacruces. Por ahora, hasta la información que yo tengo es que en la cañada se hará de modo virtual hasta este momento. Los otros Viacruces, como es Tolimán, Satélite, Santa María Magdalena y Epejí, que son los más concurridos, estamos todavía en espera de la definición. Desde luego que las comunidades están en coordinación con sus sacerdotes y están en obediencia. Hasta este momento, ahí vamos, de hecho, en un rato más tendremos ya una primera reunión con las autoridades de seguridad ciudadana para ir delineando este tema. Y lo mismo, la próxima semana tendremos una reunión con epidemiología para poder definir este tema. Aún vamos a decir que todavía no tenemos una lista de los lugares donde se hará de modo presencial y las circunstancias en las cuales se haga. Porque, aunque se haga de modo presencial, tenemos que seguir aplicando ciertas medidas de tal manera que no olvidemos que todavía estamos en pandemia. La pandemia aún no se acaba. Con respecto al uso del pobre bocas, creo que hasta ahora quien ha llevado la coordinación es el gobierno estatal en sus distintas dependencias y este consejo técnico que se ha tenido para ir definiendo todos los protocolos, los procesos y las políticas que se van a implementar durante la pandemia. En el momento en que este consejo técnico vea necesario que es necesario quitarnos el cubrebocas en lugares públicos, pues lo haremos. Creo que todos estamos también en obediencia y estamos en coordinación junto con ellos. Después de estos dos años que hemos tenido, si ellos lo juzgan oportuno, nosotros cooperaremos de una manera activa y muy responsables junto con todos. El hecho de que en algunas entidades de la República y del mundo se ha dicho que ya no es necesario el cubrebocas, si los técnicos que están pendientes de este proceso dicen que no es necesario, pues hay que confiar en su decisión y hay que cooperar de una manera muy responsable. Hemos puesto la seguridad en sus manos y hemos confiado en ellos y creo que necesitamos seguir confiando en ellos para que todos estemos contentos y todos estemos bien. Yo considero que las disposiciones que ellos nos van dando son las más oportunas y evidentemente que a lo mejor algunos nos contagiaremos, quitándonos el cubrebocas, pero si ellos juzgan que ya es oportuno, pues entonces les invito a que cooperemos de una manera muy responsable en todas estas decisiones y que nos dejemos guiar por todo ello. Una gran esperanza es que ya vamos también avanzados en la tercera dosis de la vacuna y esto nos da una gran seguridad. En ese sentido las medidas dentro de la Iglesia podrían ser las mismas, cambiarían un poco, por ejemplo, ya se podría dar la comunión como antes o va a seguir las medidas, solamente van a quitar el uso del cubrebocas. Bueno, hasta ahora lo que se ha dicho es quitar el cubrebocas en los espacios abiertos, la Iglesia es un espacio cerrado, entonces mientras las circunstancias generales no cambien para los espacios cerrados, seguimos nosotros igual con los mismos protocolos con las mismas disposiciones. Oye, yo quiero preguntarle ya del comunicado de Dios y el escopado referente a la revocación de mandato, entonces la Iglesia está exhortando a la ciudadanía a que vaya a votar y defina el rumbo del presidente de la República. La responsabilidad de la Iglesia, como dice el comunicado, es invitar a los fieles a una participación activa en la vida social, en la vida cívica del país en cuanto a la elección de los gobernantes. Lo que nuestros obispos dicen para esta ocasión en concreto es algo muy novedoso, nunca habíamos tenido una revocación de mandato, los obispos dicen cada católico es libre en cuanto a su participación y es libre en cuanto a su elección. La recomendación que hacen los obispos es, antes de tomar una decisión, nos invitan los obispos a que esta decisión la tomemos de frente a Dios en oración y mirando siempre el bien de México. Es decir, como siempre hemos dicho en la Iglesia, antes de emitir nuestro voto tiene que ser un voto informado y un voto muy responsable de acuerdo a la de acuerdo a como vaya el desarrollo de nuestro país. Entonces, esa es la misma actitud ahora de los obispos, pueden ustedes ver el documento allí en las plataformas digitales de la SEP y esta es la orientación general para todos estos próximos días. Yo quisiera invitar a la sociedad en general que nos informemos de una manera muy precisa acerca de los alcances, los límites, los beneficios acerca de emitir un voto y en segundo lugar en el momento de que se emita el voto entonces que se haga de una manera muy, pero muy responsable. agradeciendo a Dios desde luego la presencia del Instituto Electoral que ha sido el árbitro y el garante de la democracia en México y pues ojalá que este instituto permanezca siempre firme, siempre al servicio de los mexicanos y que conserve su autonomía para que garantice también de una manera eficaz la democracia. ¿Revocación o continuidad, padre? ¿Cómo va a ser? Es una decisión que cada uno de los mexicanos tiene que hacer en conciencia de cara a Dios. ¿Considera hoy esas dos posturas? ¿Qué piensa de las dos posturas? Cuando hay una garantía a los procesos electorales a través del INE, cuando hay garantía de la democracia, todos estos ejercicios de ciudadanía expresan una madurez cívica, una madurez política, una madurez democrática. En cuanto a la decisión de continuar, que el presidente continúe con el ejercicio de su mandato o terminar el ejercicio de su mandato, ciertamente es algo muy nuevo y muy novedoso, toca a cada uno de los ciudadanos informarse adecuadamente cuáles son los alcances porque como es la primera experiencia que tenemos a nivel nacional y en la historia, de repente pareciera que no está muy claro los alcances y sobre todo yo lo que alcanzo a ver en cuanto a la población, la participación de la población, yo no siento mucho ánimo en la población como que debe participar en esta consulta ciudadana. También yo siento que la población además de que está poco motivada también está pues no ha profundizado lo suficiente en cuanto a los alcances de una revocación de mandato o una continuidad de mandato. Entonces creo que ahí hace falta todavía un esfuerzo muy grande a nivel nacional porque la población realmente tenga interés en hacerlo. Yo noto poco interés en la población de querer participar en esta consulta pero todavía nos queda casi un mes para poder entender y profundizar este proceso. Es necesario seguir profundizando. Pues a todos ustedes les agradezco mucho su participación en esta rueda de prensa. Gracias por recibirnos en sus hogares. Gracias por recibirnos en esta ocasión. que Dios les bendiga a todos en sus comunidades que les bendiga a todos en sus hogares. Quiero agradecerles pues a todos y a todas las comunidades parroquiales que Dios les bendiga mucho. trono.